y qué tal mi gente de youtube bienvenidos un nuevo vídeo más aquí en el canal es amigo el pleker 29 como habrá notado en el título y si no en la miniatura así es gente hoy vamos a hablar de cuál a mi parecer es el mejor hud a cuatro dedos que hay actualmente dentro de puggy mobile y como ven empezaremos arrancando obviamente con lo que es la configuración del hud mi gente cuál de los tres modos de hud debemos de ocupar o para qué sirve cada uno de estos tres modos de hud el primero como ven tenemos lo que es izquierdo movimiento derecha disparo eso que quiere decir que toda la parte vamos a vivir la pantalla de la mitad y de la parte de la mitad hacia la izquierda todo eso que lleguemos a tocar de pantalla podremos estarnos moviendo como si fuera el joystick toda esa parte en la segunda que tenemos que dice izquierdo movimiento derecho disparo eso yo no se los recomiendo ya que en cuanto tú aprietas tantito lo que es la parte de en medio hacia la derecha si llegas a tocar alguna parte de esa pantalla de inmediato empieza a disparar el personaje cosa que no queremos y por último tenemos la opción que dice izquierdo movimiento botón fijo derecho disparo botón fijo así es gente aquí ya nos fijan es lo mismo que el de que el primero simplemente que en esta parte lo que puggy mobile hace es que ya te fija o sea ya para moverte tú del lado izquierdo para poder hacer uso del joystick tienes que tocar el joystick si tocas tantito afuera del joystick no te va a hacer el comando de movimiento así que en esta opción tienes que tocar los botones sí o sí para poder darles función pero bueno ya aclarando este asunto ya es gusto de cada quien es cuestión de tú donde quieras meter este foot que te voy a colocar yo te recomiendo el primero tú coméntame cuál vas a usar de ahí pasamos a la parte del hood como ven yo actualmente juego a cuatro dedos se me hace muy cómodo la verdad a cinco no creo mi gente pero a cuatro se me hace muy cómodo de verdad gente se los digo en serio pero bueno vamos a empezar a explicar este juego yo hay en su pantalla se los voy a dividir este foot en cuatro partes porque razón porque ocupamos cuatro dedos mi gente lo que es el índice derecho se va a encargar de ocupar el botón de disparo mi gente el botón de disparo y la parte de abrir lo que es el loot abrir o cerrar el loot que encontramos en las casas junto con abrir las cajitas de los enemigos que acabamos de eliminar para poderlos lootear de eso se va a encargar nuestro índice mi gente son tres botones pero son muy importantes de ahí nos pasamos a lo que es el índice del lado izquierdo si ven en la parte superior tenemos que este dedo se va a encargar de abrir la mira mi gente de abrir mira se va a encargar de abrir la mochila se encargará de en su momento si nos llegan a noquear a un amigo de revivirlo mi gente y de cancelar lo que es el hecho de que nos estemos curando o el hecho de que estemos aventando algún tipo de granada de eso se va a encargar este dedo índice izquierdo de estos cuatro botones gente de ahí pasamos a lo que es el pulgar derecho de que se va a encargar el pulgar derecho bueno mi gente este pulgar si va a tener varias funciones porque razón empecemos este pulgar se va a encargar de los botones de inclinación se va a encargar de lo que es la mira rápida el cambio de mira rápida se va a encargar de inclinarse de brincar de hincarse de acostarse se va a encargar de recargar e incluso de elegir las armas gente así es se va a encargar de varias cosas lo que es el pulgar derecho ahí ustedes ya lo están viendo en su pantalla como es que yo divido esta configuración para darle uso a cada uno de los dedos y este tipo de ejercicio yo se los recomiendo gente porque así su cerebro de inmediato se graba la imagen de las áreas que cada dedo debe de ocupar así que esto se lo recomiendo un montón que tengan esta imagen descarguensela en su dispositivo y empiecen a entrenar así sin necesidad de estar dentro del juego pueden entrenar con esta imagen simulando que tocan los botones para que poco a poco le vayan disminuyendo la transparencia a cada uno de los botones hasta el grado de que casi no se vean en tu pantalla que es lo más recomendable para que puedas tener vista libre pero bueno ahí estamos viendo también en lo que es el pulgar derecho se va a encargar de lo que es aumentar o disminuir la mira y de abrir las puertas por la parte del pulgar izquierdo mi gente este se encargará principalmente de lo que es el joystick el movimiento del personaje en frente atrás izquierda derecha caminando lateral pues de esto se va a encargar se va a encargar de poder correr mi gente ya saben que cuando el joystick lo subimos nos sale la opción de correr y que el personaje corra solito sin necesidad de estar apretando algún botón también tendrá lo que es la tarea de ocupar botiquines o de aventar alguna granada ocupar alguna algún sartén alguna hoz ese tipo de herramientas se va a encargar de abrir el mapa y en algún momento si llegamos a tener solamente alguna pistolita por ahí pues se va a encargar de ocupar o abrir esta arma de ahí tenemos lo que son los botones de entrar a los vehículos entrar y salir mi gente y por último tengo lo que es el botón de los emojis ya saben que hay veces que puggy mobile agrega misiones que tenemos que hacer y por esa razón lo dejo ahí para que después no se olvide cuando salga alguna misión del royal pass lo que es la parte de abajo izquierda que son donde salen todos nuestros amigos yo no lo suelo ocupar mi gente solamente lo suelo ocupar para ver porque ven que está la opción de seguir de cancelar de invitar eso yo no lo ocupo yo le aviso a mi clan le aviso en equipo sabes que voy a caer en tal lugar o vamos a caer en tal lugar acordamos caemos si quieres caer bien y si no también yo solamente lo veo para ver si te noquean yo solamente lo veo para ver si alguien te pegó un tiro y te bajó la vida es lo yo lo ocupo visualmente nada más mi gente ese no es un botón para mí de ahí tengo desactivado lo que es el botón de disparo del lado derecho mi gente lo coloque del lado izquierdo lo tengo desactivado porque yo juego full giroscopio entonces yo necesito el botón del lado izquierdo colocarlo arriba donde yo lo tengo actualmente porque este botón no tiene movimiento pero bueno gente ahí ya ustedes están viendo cómo es que va este hud de cuatro dedos siento yo que es un hud estándar un hud base que la mayoría de jugadores si lo llega a usar si lo llega a colocar se le va a ser muy fácil de adaptarse de todas maneras gente el código de este hud se los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo o si no en el primer comentario ahí les dejo el código de este hud por si quieren descargarlo espero les haya servido este vídeo espero les sirva y si es así déjame un buen me gusta ya sabes si no estás suscrito te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando subamos un nuevo vídeo al canal de mientras mi gente yo me despido yo soy pleker nos vemos en un próximo vídeo bye